Seis en punto de la tarde, un verdadero placer estar con todos ustedes en esta edición de noticias. Vamos con lo más importante del día. Bueno, vamos a iniciar con información en vivo porque hoy tendremos a Alberto Cuadra desde Belén por las incidencias, por las intensas lluvias, Cristian Fallas en los tribunales de Pavas por el juicio que se sigue contra unos padres de familia y el fallecimiento de un menor. Iniciamos con Alberto Cuadra y lo sucedido en Belén. Adelante, Alberto. Bueno, así es, Alonso. Bueno, en varios sectores del gran área metropolitana, no solamente Belén, sino que también acá donde estamos exactamente en Concepción, arriba de Desamparado, perdón, de Alajuelita, donde estamos en una casa que posiblemente es muy normal, es como la que tenemos todos nosotros. Es una casa que al fondo está la cocina también y que ustedes pensarían, bueno, acá no pasa nada, acá está todo normal, es una casa donde inclusive en estos momentos tiene todos sus seres, vemos ahí pues la olla rosera y demás, pero si nos asomamos un poquito a esta puerta, este es el vecino que tiene esta casa y es ahí donde inicia también pues la pesadilla de los vecinos. Vean ustedes cómo se ve prácticamente el río que está súper cargado de agua en estos momentos y eso que el día de hoy las lluvias fueron aisladas, no fueron generalizadas, donde este río inclusive ha subido hasta cuatro metros. Esa agua que ustedes ven ahí ha ingresado acá a la casa, o sea, estamos hablando realmente de una situación bastante lamentable que ha inclusive robado mucho del terreno de esta propiedad y de muchas también que están cercanas a ese sector a raíz de las cabezas de agua que se dan frecuentemente acá en ese sector de Alajuelita. Veamos la siguiente información porque, bueno, hay varios eventos que también la Comisión Nacional de Emergencias dio a conocer el día de hoy a raíz de las lluvias que no fueron muy fuertes, sin embargo en algunos sectores se presentaron algunas incidentes, esto a raíz del problema del alcantarillado y también la crecida de ríos. Veamos la siguiente información. Pese a que no se registraron generalizadas las lluvias, sí fueron lo suficientemente fuertes para causar el colapso de alcantarillas en Belén y algunos sectores de Alajuela. Los vecinos que están al margen de las zonas peligrosas acuden a todas las instancias, sin embargo es poco lo que pueden hacer. Sus casas, poco a poco, se las lleva el río. Estoy al borde de la locura porque ya casi me llega totalmente a mi casa, ¿verdad? Porque eso estaba aún, ya, y lo que me queda es si acaso metro y medio para que ya llegue totalmente a la propiedad. ¿A la cocina de tu casa? A la cocina y al cuarto de mi hija, ese es el peligro. Este martes las lluvias afectaron zonas en el Valle Central y zona sur como Pérez Celedón y Osa, donde se reportaron dos emergencias. Entre tanto, las rutas siguen sufriendo por la falta de mantenimiento. En total, son siete las que tienen afectación. La ruta 1 en Cambronero, con un cierre indefinido. La ruta 2, la ruta 301 en Acosta. La ruta 1 en el sector de Carmen Lira. La ruta 2 en las hortencias, de 6 de la noche a 6 de la mañana. La ruta 228 en Copalchí. Y la 415 en la Alegría de Siquirres. Al igual que la ruta 245 en Karate de Puerto Jiménez, paso regulado. Nos está destruyendo el barrio prácticamente. No vemos mano de que nos quieran ayudar ahí la municipalidad. No hay interés de nada. Lo hizo bastante crecido el río. ¿Hasta dónde ha llegado? Ha pasado. El agua pasa aquí por la casa y sale a la calle. Más de 3 metros, 4 metros fácilmente. 4 metros y medio tal vez. Por el momento, el Instituto Meteorológico no espera fenómenos que aumenten las condiciones lluviosas. Sin embargo, los aguaceros de la temporada ya han producido daños, por lo que piden estar alertas en todo momento. Bueno, por supuesto que a raíz de las lluvias siempre se dan muchas comunidades afectadas y sobre todo también las familias. Estas familias que durante mucho tiempo han tenido que estar en albergues, algunas hasta tres semanas y demás. Bueno, hace poco se dio también un incidente en el sector del fierro y eso es tal vez el último albergue que se ha habilitado en nuestro país y que también refleja la situación que viven estas familias a raíz de las emergencias. Veamos la siguiente información con respecto a los albergues. Entramos en una de las casas más dañadas tras un nuevo deslizamiento en el fierro. El piso se desprendió y cayó unos 12 metros. Esto afectó a las casas que van como en un estilo de escalera robando el espacio a la ladera. Sin embargo, el jefe de familia no sale del lugar por temor a la delincuencia. Y al irse albergue, por lo menos yo me tengo que quedar porque aquí si dejamos solos, los arrastran todos, todos se llevan todos, ¿me entienden? Y quedarse aquí a fuerza. Y tengo que quedarme para donde agarro. Ya un dado caso, que los lo den sacar, ya por lo menos sería mi doña o tal vez mis hijos, pero siempre tiene que quedar alguien. Este lugar describe la realidad de decenas de personas que tuvieron que dejar sus casas por las inundaciones y deslizamientos en los últimos días. Actualmente hay dos albergues habilitados, en el Liceo de Buenos Aires con 12 personas y el Salón Comunal en el Fierro con 13. Se trata de lugares donde apenas pueden cubrir las necesidades básicas. Aún así, agradecen las ayudas. Sí, ahorita de verdad que fue duro realmente haber perdido todo, ¿verdad? Y también haber estado encerradas en la casa porque yo tenía mis cuatro hijas ahí, estábamos con una tía también y quedamos atrapados de verdad, quedamos encerrados. Y bendito Dios, un Señor nos ayudó a salir de la casa y todo, ¿verdad? Según el último recuento de la Comisión de Emergencias, hay cerca de 12.000 familias en alto riesgo y 4.000 eventos que se cubrieron en los últimos meses. A falta de lo más duro de la época lluviosa, muchas más familias podrían terminar en este estado. Bueno, así es, bueno, situaciones que hacen que los vecinos inclusive estén las 24 horas del día monitoreando este tipo de ríos. Si estamos con don David Sierra, don David, muy buenas noches, estamos en vivo para NS11. ¿Qué significa vivir con este tipo de ríos a la pura parte de la casa? Bueno, buenas noches, sí, horrible, horriblemente horrible se llama. Es fatal ver esas cabezas de aguas que vienen y que le estremecen la casa a uno y entonces tiembla la tierra y tiembla todo y siente uno como que se le va la vida, se le va el alma, se le va todo ahí. Entonces, porque nos ha costado, las casas de nosotros nos han costado muchos años, hemos vivido aquí y hemos luchado para eso, pero eso es horrible. Cada vez que llueve, imagino que es lo mismo. Cada vez que llueve es una tensión, un nerviosismo, es estrés y ya la doña comienza a gritar, ver las cosas donde se mueven y bueno, es fatal. Yo no se lo deseo a nadie, ¿verdad? Esta temporada lluviosa, este año 2022, ha sido fuerte para ustedes. Fuertísimo, hemos estado desde todo este tiempo, desde agosto, septiembre, todos esos meses han estado muy, 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 muy lleno el río, mucha lluvia, oramos para que se calme, para que se normalice, que el río no se llene y de verdad que hemos estado muy conectados con el Señor y de verdad con la gente que quiere apoyarnos, quieren ayudarnos y le pedimos, perdón, le pedimos al gobierno que nos ayude a hacer algo aquí para que no perder nuestras casas porque necesitamos. Y hemos dado, hemos dado seguimiento, ¿verdad? Con respecto, inclusive, hasta las, muchas gracias, don David, a las autoridades también acá regionales y también, sobre todo, este, que, sobre todo, lleguen a este lugar y que también les ayuden mucho, sobre todo, contragar este río que es bastante fuerte y, sobre todo, que ha hecho mucho daño a estas familias. Desde acá, del sector de La Juelita, un informe de Alberto Cuadra para Inició. Gracias, compañeros. Gracias, Alberto, buenas tardes. Y ahora vamos a ir a otros temas porque un vecino de los padres acusados por la muerte de su bebé, pues, hoy se continuó con el juicio. Cristian Fallas nos tiene más detalles. Adelante, Cristian. Buenas tardes, Alonso. Gusto en saludar a los estimados televidentes. Es un juicio que se desarrolla relativamente rápido. Con el día de hoy, se recibió el testimonio de dos personas. Una de estas es el vecino, prácticamente, que vivía al frente de este matrimonio, quien es acusado por la fiscalía por la muerte de su recién nacido de tan solo 13 días de nacido. En ese entonces, 7 de mayo del 2019, se recibió esta alerta al 911, donde en cinco minutos llegó la ambulancia de la Cruz Roja y el cruz rojista contó en su momento de que el bebé no reaccionaba. Inmediatamente se le llevó a la clínica de Alajuelita, donde por espacio de 20 minutos, los médicos encargados le dieron respiración asistida, sin embargo, sin éxito. Luego, la patóloga determina que ese bebé tenía entre 6 y 7 horas de haber fallecido antes de que llegara a la clínica de Alajuelita. Parte de lo que se está debatiendo acá en los tribunales de Pavas. El testigo de la fiscalía asegura que los padres acusados vivieron por varios meses frente a su casa en Alajuelita. Calificó al padre como muy violento y grosero con su hijo de tres años de edad, quien incluso lo encontraron en una ocasión a unos 300 metros de su casa, solo, cerca de una estación de servicio. Relato que coincide con las entrevistas que el OIJ le realizó a, por ejemplo, la hija mayor de ambos. El matrimonio es señalado por el ente acusador por la muerte violenta de su bebé de tan solo 13 días de nacido. No me acuerdo exactamente quién fue, pero fue una situación que se comentó en el barrio. Algunas personas lo comentaron. No puedo aseverar que eso fue cierto. Fue un comentario únicamente que yo oí. ¿Concretamente recuerda qué era ese comentario? El comentario fue que habían encontrado al niño solo, creo que fue en la bomba JSM que queda por la calle principal. La hija de los acusados, quien ahora tiene ocho años, declaró de manera privada la tarde de este martes. De acuerdo a la defensa, dijo que sus padres son ejemplares. Y ante nuestra consulta sobre las fracturas en la cabeza del pequeño que le arrebataron la vida, la defensa insiste en que no fueron provocadas por sus clientes, sino por factores externos. ¿Cómo explicarle las fracturas de un bebé de 13 días de nacido? Porque la autopsia lo revela que es así, esa es la causa de muerte. Sí, mire, se trata de una lesión de tipo, de una quebradura que se llama conminuta. Una quebradura conminuta es que es pequeña, que es fragmentada. Tengo entendido, no soy médico. Y de acuerdo con la tesitura de los médicos que nos están asistiendo, ese tipo de fracturas también se dan cuando se invade el cuerpo de bacterias y de organismos que lesionan esas partes del cuerpo, dada la fragilidad que tienen. Este miércoles se espera la declaración de dos médicos aportados por la defensa, quienes vendrían a refutar las conclusiones de la autopsia realizada al recién nacido. A las 8 y 30 vendrían estos dos médicos aportados por la defensa para continuar con este debate. Ya en la recta final básicamente se termina con los testigos, luego se incorpora la prueba documental y luego ya van las conclusiones por parte del Ministerio Público que insiste en la culpabilidad de estos padres, quienes en su momento estuvieron en prisión preventiva. Pero también en temas judiciales, en los tribunales de Guaycochea continuó hoy el debate por el asesinato y ataque sexual de la doctora María Luisa Cedeño Quesada. Ocurría, recordarán ustedes, en ese hotel en Manuel Antonio, en Quepo, donde ella solo pretendía pasar un fin de semana tranquilo. Y bueno, ahora se están acusando a estas tres personas de su muerte el día de hoy. Fue el turno de una bióloga, una bioquímica forense del OIJ, quien dio detalles acerca de cómo se trabaja un escenario del crimen apoyados en canes entrenados, pero sobre todo y muy importante la aplicación, por ejemplo, de reactivos como el luminol. Ella es la tercer testigo perito en este debate por el asesinato y ataque sexual contra la doctora María Luisa Cedeño Quesada. Tiene 15 años de experiencia en la unidad canina especializada del OIJ, donde hacen equipo con los canes entrenados, en este caso, para la búsqueda de rastros de sangre humana. Rastro que se encontró en la habitación número 21 del hotel, donde se hospedaba el bailarín y bartender acusado, de acuerdo al expediente. En realidad lo que se está fijando son un par de zapatos tipo tenis, que como no estoy viendo en este momento la secuencia de las fotografías, asumo que dieron un resultado positivo a la prueba de Castelmeyer y entonces se fijan en ese momento en ese reloj unas manchas de color oscuro, que es como nosotros decimos previo ya al trabajo con el CAN. Y entonces cuando tenemos manchas de este color, hacemos el levantamiento de una pequeña parte de la muestra para hacer la aplicación de la prueba de Castelmeyer. La fiscal del caso es quien por el momento le pregunta a la experta sobre detalles de lo que se recolectó en las cuatro habitaciones, la del bailarín, la del administrador de empresas y la del ex dueño del hotel acusados por el caso, así como donde asesinaron a la doctora Sedeño. Luego será el turno de las demás partes. Después de la bióloga forense, se espera la declaración de los encargados de los perros entrenados de la OIJ que participaron en análisis de la habitación de la víctima. Nos vamos a mantener pendientes de lo que se desarrolla ya en los tribunales de Guaycochea el día de mañana, donde esta bióloga va a continuar respondiendo preguntas del Ministerio Público, luego de las demás partes, y por supuesto también acá en los tribunales de Pava de lo que pueda decir estos testigos de descargo por parte de la defensa, estos dos médicos que vendrían a refutar la atopsia que se le aplicó el recién nacido, y como ustedes lo escucharon, insiste la defensa en que no fue por golpes provocados al pequeño, sino que factores como una bacteria que invadió su cuerpo. Este es el informe que les tenemos desde Pavas. Alonso, muy buenas noches. El reporte de Cristian Fallas para NS11. Gracias, Cristian, por este reporte. Y un aumento de hasta 255 colones se pagarían los usuarios del tren en caso de aprobarse una propuesta de ajuste que en la actualidad analiza la ARC. La entidad señala que les ha afectado el costo de los combustibles y el constante cambio en el precio del dólar. Si usted es usuario del tren, podría pagar entre 85 colones y 255 colones de más, dependiendo de la ruta que tome. Esa es la propuesta del Incofer y que está bajo análisis de la autoridad reguladora de los servicios públicos. Entre los aspectos que tome en cuenta la entidad, figuran el tipo de cambio del dólar y hasta el aumento a los combustibles. Obedece a que tenemos más de 10 años en promedio de no subir tarifas. Con lo cual, como todo el mundo puede entender, el precio de las cosas sube, la inflación sube, la gasolina sube, los costos operativos suben. Y aquí en Incofer, durante las últimas administraciones, se les olvidó solicitar los ajustes que deben solicitarse de forma responsable para mantener el equilibrio financiero de una operación como la que realizamos en Incofer. Si el incremento es autorizado, la ruta de San José-Belén pasaría de 330 colones a 490 colones. San José-Heredia pasaría de 420 colones a 565 colones. Ulatina-Heredia sería de 460 colones a 620. Pavascurridabad pasaría de 490 colones a 660. La estación del Pacífico a Curridabad pasaría de 240 colones a 325 colones, mientras que del Pacífico a Pavas sería de 240 colones a 325 colones. San José-Cartago pasaría de 550 colones a 730, mientras que de Heredia a La Juela pasaría de 585 colones a 840 colones. Los ticos tienen su opinión sobre esta posible alza. Mal, porque ya estamos mal económicamente y aumentan los pasajes. Quedamos mal. La verdad no sé, estoy fuera de base con ese dato. No llegamos. Si usted me dice el bus, para mí es injusto, pero para el tren no sabía, no tengo respuesta. Ah, lo vería caro, porque es un transporte que mucha gente se viaja desde Cartago a San José, o Heredia también, y viceversa, o hasta los de Pavas para Ulatina. Para mí no sería bueno, porque ahí va muchos universitarios, gente trabajadora. Sí, considero que no es un buen momento para ser un momento de ese tipo, ya que sería afectada mucha de la población que utiliza el tren. En el caso tuyo, ¿tienes algún familiar que lo use? Conozco muchas personas que utilizan el tren y siento que los recorridos son más rápidos de un lugar a otro y que ha mejorado mucho la calidad de vida de la gente. En la actualidad, 200 mil pasajeros movilizan el tren por mes en sus diferentes rutas. Bueno, los ticos no hacen paseos ni tampoco compran artículos para pagar deudas y así adquirir alimentos. Por su parte, los comerciantes esperan un buen cierre de año con ventas altas. Según la encuesta trimestral realizada por la Universidad de Costa Rica, sobre la percepción de los empresarios para el cierre de año, el sector comercio es el más positivo, donde 6 de cada 10 esperan mayor afluencia de clientes. Sin embargo, una mayoría de estos solamente está pensando en adquirir primero los alimentos. Y dentro de los que más se consumen están los siguientes. Arroz, huevos, leche, embutidos, queso y carnes. Después de esto, piensan en pagar deudas, luego ahorrar y por último, comprar productos. Que hemos cortado lo que son los paseos, nada más, solo para el consumo de la casa diario, para los pasajes en el trabajo, ¿verdad? Y el costo de la casa como tal, que es lo más importante sobre todo, ¿verdad? Bueno, pasear no se puede. Y comer, lo poquito que se puede comprar, porque no alcanza. No, no, ahorita no tenemos, ahorita Costa Rica, que está muy escaso de economía, la gente no puede comprar nada, porque como está el país, estamos feos. Pese a la baja en el combustible, estabilización del dólar, los ticos aún no sienten confianza para adquirir productos diversos, según arrojó el estudio realizado por el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Que las expectativas empresariales están en terreno optimista, lo cual significa que a pesar de que los empresarios continúan prevaleciendo una percepción positiva de sus empresas, el optimismo es menor que hace tres meses, expresando su incertidumbre por la situación económica del país. Por su parte, empresarios de diferentes industrias prevén una mayor estabilización para finales de este año. Incluso, podrían pronosticar algunas rebajas en los granos básicos. Se ve una estabilidad de precios en lo que resta del 2022, se ven los mercados más tranquilos, más estables, el hecho de que se abrieran un corredor para la salida de granos de Ucrania hizo que los mercados se abastecieran de la mejor manera. Por otra parte, los productores agrícolas son los que tienen una menor expectativa sobre posibles crecimientos en los volúviles productivos, así como también en sus ventas. El premio de 1.600 millones de colones por entero para el primer premio del Gordo Navideño cumple tres años sin crecer. La entidad valora para el próximo año aumentar este monto, pero desconoce si la fracción costaría más. Por tercer año consecutivo, la Junta de Protección Social mantiene el mismo premio para el primer lugar del Gordo Navideño. En el año 2019, el premio mayor fue de 2.000 millones de colones, mientras que en los años 2020, 2021 y 2022, se mantiene en 1.600 millones de colones por cada emisión. La entidad lo atribuye a varios aspectos. Luego de las valoraciones técnicas que se han realizado aquí en la institución, se logró determinar que por una influencia del índice de precios al consumidor, donde prácticamente está tres veces mayor al de los años 2020, 2021, pues materialmente era imposible recomendar un aumento en el precio de la lotería. Y por ende, al no aumentar el precio, no se pueden aumentar las categorías del plan de premios del Gordo Navideño. Por esa razón, se ha recomendado mantener un año más este plan de premios para que se estabilice la situación económica y ya para el otro año podamos plantear algún aumento. Y es que este sorteo de fin de año es el que genera más ingresos para la entidad. Para este sorteo se proyectan utilidades de más de 4.000 millones de colones, por la cantidad de emisiones que tiene este sorteo y también el costo, es el que nos permite generar más ingresos y por ende más utilidades a las organizaciones sociales. Los jugadores tienen su opinión sobre el monto que se paga al premio mayor. Pienso que por el asunto de la pandemia y la situación económica del país, todo el mundo ha estado así como a nivel de salarios, tanto privado como público, no han habido aumentos y el costo de la vida es muy alto. No, está bien, ojalá que toda la gente salga a comprar para este año, para ver, suerte, para todos. Sí, el 18 sí lo encontré y otros más ahí que ven a encontrar. Perfecto, como lo hicieron, está bien. Perfecto, está bien. ¿Es que es un buen precio? Sí, un buen precio, claro. Y hay muchos premios también buenos. Hay que jugarse para ver si pega o no. Durante el primer día de venta del gordo, los vendedores catalogan cómo han sido estas primeras horas. Sincero, yo vengo llegando y me ha ido, no sé, se ha vendido bastante, diría ya en una hora. Yo diría que se está moviendo a mi criterio, ¿verdad? Bastante bueno. Siempre pasa eso, digamos, la semana que sale las ventas son un poco altas, ya después me lo un toquecito, pero es, por lo general la gente sale por la especulación o porque los números bajos se agotan. Datos en poder de la Junta indican que el año pasado se vendió un 99% de la lotería navideña. Bueno, si usted es vecino de Santa Ana, Escazúa, La Juelita y Desamparados, este próximo miércoles 5 de octubre tendrá un recorte de agua por 12 horas. Esto se debe a mantenimientos preventivos para garantizar que los equipos trabajen de forma eficiente y así reducir las posibles afectaciones imprevistas durante la operación. 250 mil personas estarán sin agua de 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Se le pide a los usuarios tener un comportamiento racional en el uso del agua debido a que al ser una suspensión programada, el agua se irá en la mañana e irá regresando a horas de la tarde-noche. Y por lo tanto se pide que solamente se almacene el agua necesaria para este periodo. Eso evita gastos innecesarios de agua, aumentos indeseados en la facturación y una mejor recuperación en el sistema. Bueno, y hasta cuatro carros al día ingresan a los talleres y mecánicos por daños causados por los huecos. Pocas personas se atreven a demandar al Estado y a través de la vía judicial porque el proceso es caro y tarda más de tres años. Con ayuda de una cinta métrica, este hombre llegó a medir el hueco en el que su carro cayó antes del cierre en Cambronero, semanas atrás. 1,80 metros. Este hueco no se lo quita a nadie. Es un verdadero matadero. Empezamos por el aro delantero totalmente despedazado, el compensador trasero explotado, la caja tiene un sonido, el mecánico me decía que bueno, que una caja de ese tipo antes de arreglarla mejor meter otra nueva. Eso de lo que se ha visto así por encima, porque de ahí no lo he querido desapar para no seguir calentándome la cabeza. Fue a pedirle ayuda a los oficiales de tránsito para generar un reporte, pero le dijeron que no podían ayudarle. El abogado me dice que hable con los oficiales de tránsito, pero ellos también dicen que a ellos no les corresponde. Como tal, accidentes de tránsito sí, pero un hecho como este ya no. Entonces ahora me tocará tomar las medidas del hueco a mí. Los conductores afectados por el deteriorado estado de las vías pueden demandar al Estado o a las municipalidades a través del contencioso administrativo, pero deben invertir más de 300 o 500 mil colones en el costo del trámite a través de abogados y esperar al menos tres años por una resolución. Mire, aquí hay que hacer una relación entre qué es el daño que yo estoy cobrando. Si es un daño solamente de carácter material, podría ser más costoso presentar un proceso en materia contenciosa porque son materias especializadas y a veces los honorarios de los abogados se cuantifican. Ahora, es cierto que se reconoce el pago de las costas personales o de los honorarios de abogados, pero la persona tiene que hacer una inversión. Si lo que se generó fue un daño cuantioso, un simple reclamo de 100 a 200 o 300 mil colones, a veces es más caro el caldo que los huevos, como decimos nosotros. Decenas de conductores han sido víctimas del mal estado de las carreteras en semanas recientes. Estos dos huecos han provocado varios incidentes en el paso de la vaca, principalmente en horas de la noche. Este taller en la Uruca recibe hasta cuatro carros diarios por daños en carreteras malas. Todas estas llantas estallaron en huecos municipales y de Conavi. Yo he comprado aros que me han salido un millón setecientos, solo el aro, y llantas que me han llegado a tener un costo de cuatrocientos, quinientos mil colones. Ya sumarlo por dos o por tres, es una cantidad de dinero considerable. Igual, a algunos se los cubre el seguro, pero viene el tema de la depreciación, ¿verdad? Por el tiempo que ya ha robado ese vehículo en la calle, pues las aseguradoras no le van a pagar la totalidad del valor de esos repuestos. La familia del motociclista que perdió la vida tras caer en un hueco en Curridabad, valora demandar al Estado. Bueno, y luego de meses de atrasos y lentitud en las obras taras, la lima, los trabajos reiniciaron y ya se ve avance en algunas partes. Eso sí, ármese de mucha paciencia porque las presas también incrementaron. La construcción que debía estar lista en el 2023 no llega ni al 20%. Eso es lo que se encuentran los conductores al llegar al sector de los trabajos de Tarra, la lima y Cartago. Maquinaria y trabajadores, movimientos y nuevas partes de la obra que había estado en el olvido durante meses. El reinicio de los trabajos en este importante proyecto pone a los cartagineses de buenas tras meses de atrasos y parálisis. Van avanzando, sí, eso sí, bastante. Estuvieron paralizados un tiempo, ¿verdad? Sí, es verdad. ¿Y ahora qué? ¿Ahora en la bicicleta cómo hace para pasar por ahí? Ah, no, yo pago, yo espero que paren toquecitos los carros y paso. ¿Estás de acuerdo en ese tipo de obras que hace falta? Claro, pues sí, eso es bueno para eso. Actualmente se trabaja en varios frentes, en cuatro de ellos se concentran los mayores esfuerzos para acelerar la construcción. Uno de estos es el inicio de la Florencio del Castillo hacia San José. Los trabajos también representan mayores presas, sin embargo los conductores se aguantan mientras el proyecto llegue a un buen puerto. Bastante, vea cómo se encuentra la carretera. Así son los sábados, los domingos, cualquier día de la semana que usted pase y la carretera se encuentra así. Durás aproximadamente 40 minutos salir de Cartago aquí a Taras, sin llegar a la pista. O sea, es un atraso en combustible, en tiempo, en todo. Me imagino que usted, que trabaja con el camión, obviamente, todo eso le afecta, ¿verdad? Claro que sí, porque uno viene a hacer ruta por aquí para poder salir, para tejer tiene que dar toda la vuelta a la pista. Y subir esta vuelta, estamos hablando que es más de media hora. Ojalá entonces que ahora sí, ¿verdad? Se pongan las filas, como dice. Es a la fe, que se pongan las filas porque estuvieron mucho tiempo atrasados, pero demasiado tiempo. Se calcula que las obras tienen un atraso de más de un año. En estos momentos debería estar un 80%, sin embargo apenas alcanza un 20%. Una obra que entusiasma a los cartagineses, pero por sus problemas también ha sido una pesadilla. Bueno, y muchos nos quejamos, o se quejan de que Costa Rica tiene productos muy caros. Y es que esto no es para nada mentira, así es que nuestro país es uno de los que tiene la canasta básica más cara. Pero bueno, ¿cómo se da esto y cuáles son los productos más caros acá en nuestro país? Está con nosotros José Vargas, quien nos tiene todos los detalles. José, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alonso. Así es, y es que somos un país altamente dependiente de los combustibles y también de materias primas que se han visto afectadas por la guerra en Ucrania. Los alimentos han encarecido un 21% en el último año. Turquía es el país en donde el precio de los alimentos se encareció más en el último año, en un 94%. La lista continúa con Lituania y Hungría, Colombia y Latvia en el cuarto y quinto lugar con un 24% de inflación alimentaria. Y Costa Rica aparece en el sexto lugar con un 21%. El combustible es uno de los, digamos, de los productos más caros que tenemos nosotros en Costa Rica en relación a otros países de Centroamérica. De hecho, hay países cercanos a nuestros, al nuestro, que es mucho más barato el combustible que acá. Eso hace que los productos de bienes y servicios sean más caros en nuestro país que en otros países de Centroamérica. Yo me encuentro en una verdulería en San José y por acá están algunos de los productos más impactados por el costo de vida en semanas recientes. Los productos hortícolas. Justamente la papa es uno de los que más han subido de precio a lo largo del año. Solo en la última semana el precio de la papa pasó de 1,400 colones a 1,900 colones en esta verdulería. Pero vamos a hablar aquí con la encargada para que ella misma nos diga cuáles son las razones por las cuales ha tenido que subir el precio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted igual lo mantiene un poco más bajo que en el mercado? Sí, lo mantengo un poco más bajo porque el motivo que nos dicen cuando hacemos la compra es que es más que todo por las lluvias que ha aumentado tanto el precio de la papa. Ante este aumento, los consumidores llevan un 12% menos de unidades cuando van al súper, según un estudio de Cántar. No, ha subido un poco, claro. Compro igual las mismas cosas que necesito, pero un poquito han encarecido. No, menos, un poquito menos, claro que hay que reducir por el alza de tanto precio. Los hogares también visitan menos los supermercados y pagan en promedio un 17% más por unidad. Porque los costos de la vida o de la canasta básica cada día van muchísimo más elevados, entonces es más difícil tener un buen poder adquisitivo para comprar las cosas. ¿Para comida, para alimentos es más caro Colombia o Costa Rica? Pues en cuestión de... es más barato Colombia. Aquí todo es más caro, sí, eso es la verdad. Los empresarios prevén que la inflación se contenga en los próximos meses debido a una reducción en el precio de las materias primas y de los combustibles. Vamos a ver a continuación cuáles son algunos de los productos que presentaron mayor variación en este año. El tomate pasó de 775 colones a 1,520. Eso significa un incremento de un 96%. La botella de aceite pasó de 1,540 a 2,400 colones, un aumento del 56%. El kilo de papa en enero estaba 1,351 colones y hoy ronda los 2,000 colones, un aumento del 48%. Las galletas saladas pasaron de 1,100 colones a 1,570 colones, una variación del 34%. Y el paquete de café pasó de 1,610 en enero a 2,225 en el último mes, un 38% más. Bueno, y esperemos que con la reducción del combustible del último mes también se vea reflejado en el costo de vida y tienda a bajar, Alonso. Así es, José, esperemos que así sea porque viene... bueno, ya se presenta una reducción. Sin embargo, un día después se anuncia que los precios internacionales como referencia para Costa Rica suben un 5%, o sea, 88 dólares en promedio el barril de petróleo. Lo que dicen algunos expertos es que podría venir más bien un aumento, lamentablemente. Veremos a ver qué pasa. Muchas gracias, José. 6.37 minutos de la tarde continuamos con más autoridades policiales. Allá en Bodega Narco y decomisan gran cantidad de municiones. El decomiso se realizó en el Cantón de la Cruz, en Guanacaste. Policía de Frontera, Allá en Bodega Narco, donde decomisaron más de 296 paquetes de cocaína, además de dinero, armas y municiones. Un equipo de la Policía de Fronteras logra ubicar a unos sujetos con un comportamiento extraño, aparentemente armados. Nos obliga a generar una coordinación con el organismo de investigación judicial, donde al ver la presencia nuestra, pues hacen detonación de sus armas de fuego. La Policía de Fronteras descubrió el sitio durante un patrullaje para combatir delitos transfronterizos, donde también encontró 782 proyectiles y más de 5 millones de colones. Oficiales fronterizos y del OIJ resultaron ilesos, tras ser recibidos a balazos por sujetos que custodiaban la bodega. En zonas fronterizas, donde lamentablemente se ha dado una participación más activa de la población, generando situaciones de inseguridad ciudadana. Por eso, la relevancia de casos donde se logra sacar cantidades importantes de droga de la calle, municiones, armas, dinero, que al final alimenta todo el sistema del crimen organizado. Las autoridades judiciales se encuentran investigando los pormenores que rodean este caso, para dar con los responsables, a fin de que afronten las consecuencias penales correspondientes. Un proyecto de ley pretende rebajar el marchamo del próximo año en un 30%. Rodrigo Guevara nos amplía sobre este y otros temas. Adelante, Rodrigo. Gracias y buenas tardes. Una sesión bastante convulsa hoy en la Comisión de Asuntos Económicos, luego de que se pidiera un receso de 20 minutos, donde algunos diputados estuvieron en reuniones con autoridades del gobierno. Según indicó el Poder Ejecutivo, estas reuniones se hacen para lograr definir el dictamen positivo del proyecto de eurobonos en la Asamblea Legislativa. Veamos la información que hemos preparado. Va a llegar la fotografía, donde están reunidos el ministro de Hacienda, la ministra de la Presidencia, doña Carolina, doña María Marta, don Eliezer Feinza y don Waldo, en este momento, hablando de eurobonos. Si se van a seguir generando esas estructuras paralelas dentro de esta Asamblea Legislativa, yo creo que vamos a tener que revisar claramente el reglamento y el tema de sanciones con respecto a eso. Con estos cuestionamientos, finalizó la sesión de la Comisión de Asuntos Económicos antes de tiempo. La molestia surgió luego de una reunión entre jerarcas del gobierno y una parte de los diputados. Yo creo que es una falta de respeto y una falta de seriedad. No sé a qué están jugando, no sé a qué están negociando. Una gran falta de respeto lo que hizo hoy el gobierno de la República, representado por la ministra de la Presidencia y por el ministro de Hacienda, el sacar a varios diputados de la Comisión de Económicos en plena sesión de Económicos para tratar temas, los cuales todavía hoy no sabemos, pero que hoy se votaba eurobonos, que urge que eurobonos esté hoy en este plenario. La presidenta de la Comisión indicó que fue un error de forma y no de procedimiento. No siento, digamos, que exista una muy mala intención, sino una falta de experiencia terriblemente grande que hizo que los compañeros se llamaran a una reunión y otros se quedaran acá abajo. Y pues en la reunión, pues tal vez el gobierno en su afán de que eurobonos saliera, pues olvidó que las formas son importantes. Tras finalizar las reuniones, la ministra de la Presidencia se defendió de las críticas. A todos se les ha externado esa posibilidad de sentarse a hablar a todos, a los nueve diputados de la Comisión. Con todos hemos hecho acercamientos, con todos hemos ofrecido inclusive hablar a lo interno de sus fracciones sobre el tema. Pero bueno, ya han pasado muchos meses, tenemos que tomar decisiones. Díaz indicó que se solicitó 6 mil millones de dólares para cumplir con los compromisos. Y una segunda iniciativa que se presentó durante esta tarde fue un proyecto de ley, el cual busca la reducción del cobro del marchamo para los conductores. Específicamente hay algunos montos en donde el diputado Leslie Bojorges, que fue el proponente de este proyecto de ley, pretende para la ciudadanía. El diputado Leslie Bojorges presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley para reducir el cobro del marchamo 2023. Los porcentajes de reducción rondarían entre un 10 y 30 por ciento para los vehículos livianos, vehículos de carga liviana. Y a las motocicletas se les exonera el pago de impuestos de valor agregado. No puede ser posible que estemos pagando 200 mil colones de marchamo por un carro que lo que hago es jalar ayotes, chayotes y jalar culantro para ir a vender a la feria. Y entonces tratamos de trabajar toda una semana para plantear un proyecto de ley que aliviale la carga del pago del marchamo, que creo que es abusivo y desproporcional. Nosotros tenemos pago de marchamo de primer mundo y carreteras de tercer mundo. Eso no puede ser. Para los conductores, la iniciativa sería un gran alivio en sus bolsillos. Sería muy bueno, ¿verdad? Porque sí, porque estamos pagando mucho y las carreteras son fatales. Creo que sería muy recomendable que nos bajaran un poco esa situación. Sinceramente yo hasta ahorita tengo carro, entonces hasta ahorita este año me toca pagar. Pero de todo lo que sean rebajos, ahorita el costo de la vida está muy caro, aquí todo sube y el salario no. El legislador conversará con los jefes de fracción para solicitar apoyo a la iniciativa. Así que esa ha sido la parte de las noticias que se han generado durante esta tarde en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver qué ocurre en la Comisión de Asuntos Económicos si se logra dictaminar este proyecto de eurobonos y pasa al plenario legislativo. Desde la Asamblea Legislativa, este es un informe de Rodrigo Guevara para NCOC. Este martes el Senario inauguró una nueva sala que ayudaría a disminuir las listas de espera. ¿Qué pacientes atenderá? ¿Cómo va a funcionar? Esto se lo explicamos. En esta sala serán atendidos los pacientes después de una cirugía. Anteriormente el Senario no contaba con este espacio, por lo que las personas atendidas si se complicaban debían ser trasladados a otro hospital. Pues permitirá dar soporte posoperatorio a las personas beneficiarias de los procedimientos quirúrgicos que aquí se realizan. Además, con esta apertura se pueden hacer cirugías a pacientes que por su condición no se podían operar antes en el Senario, dado que requieren un cuidado posoperatorio más intenso. ¿Cómo será la atención de pacientes en la sala? Las salas son las personas con discapacidad aguda, subaguda, que requieren rehabilitación, en hospitalización, pero que por su condición médica anteriormente no era posible atenderlos acá por el riesgo que implicaba por los cuidados médicos que nosotros no podíamos brindar en el pasado. Y las personas que también requieren una cirugía, pero también que por su condición médica hay una posibilidad que en el posoperatorio tenga una complicación y no teníamos cómo atender esas complicaciones. En este momento con esta sala vamos a poder atender a estas personas de una manera más segura y también de una manera más inclusiva. ¿Cómo podría impactar la lista de espera? Las personas que por, como les decía, su condición médica no podían tener su posoperatorio acá, se quedan en su lista de espera esperando, dicho sea paso, en su hospital para poder ser atendidos porque nosotros no le podíamos ayudar. En este momento ya podemos ayudar a las personas de lista de espera, sea cual sea su condición médica. La sala entró en funcionamiento a mediados de septiembre. Esto es parte de las mejoras en infraestructura que viene teniendo el cenario. Pasamos a campo internacional porque la devastación causada por el huracán Ian en Florida deja una huella imborrable y en especial en la comunidad hispana. Ellos reclamaron atención de las autoridades porque no cuentan con servicio alguno y dicen que ni siquiera los han registrado como damnificados. La destrucción del huracán Ian en Florida no solo se hace evidente en la zona costera de las áreas de impacto. Las casas en comunidades de Fort Myers quedaron repletas de agua y sus habitantes han sacado a las calles lo que pueden recuperar. Los hogares de Lindaloma, una zona donde residen cientos de familias procedentes de Centroamérica, fueron objeto de inundación al paso del huracán. Allí conversamos con Margarita Varilla. Nos dijo que perdió todo lo que tenía dentro de su casa. Ni ella, su esposo, su hijo, ni sus dos sobrinos tienen comida, agua potable ni ropa que ponerse. No, nada, nada. No han venido nada. Sí ha venido mucha gente, me imagino con buenos corazones a darnos, ¿verdad? Pero de verdad, de verdad que ni calzones tenemos para cambiarnos porque todo se perdió. Esta mujer también está sin trabajo. El restaurante donde labora quedó destrozado. Nos dijo que entiende la gravedad de la emergencia, pero reclama atención porque ninguna agencia se ha acercado a registrarlos como damnificados. Porque nosotros esta es zona de hispanos, ¿ok? Y entonces aquella es de gringos, ¿ok? La restitución del servicio de energía eléctrica es una de las principales preocupaciones de las comunidades afectadas por el huracán Ian. Y es que muchos temen que pueda reestablecerse en cuestión de semanas. Además de la falta de agua potable, los drenajes están colapsados. Pero para estos hispanos, lo peor es la falta de electricidad. A pesar de que hay cuadrillas trabajando a toda hora, levantar las líneas de energía es una labor complicada. Otros temas y es que un impresionante jaguar negro fue registrado por cámaras en las montañas de Talamanca. Se trata de una especie poco vista en el territorio nacional. Este hermoso jaguar negro quedó registrado en las cámaras trampa ubicadas en las montañas de Talamanca. Para nosotros es un gusto tener estas evidencias para toda la comunidad costarricense, toda la comunidad investigativa, toda la comunidad científica, porque verdaderamente demuestra grandes avances en los esfuerzos por el conocimiento de las especies emblemáticas de nuestro país, la riqueza que hay en nuestras montañas y también la importancia de su conservación. El jaguar es el tercer felino más grande de América. Sin embargo, algunos pocos individuos se presentan con una coloración oscura. Esto a causa de una mutación genética, donde una de las especies tiene exceso de pigmentación y son llamadas panteras negras. No se tiene un dato certero de cuál es la población de jaguares en el país. Entonces es más difícil todavía decir cuántos individuos pueden haber de esta coloración. Sin embargo, sí, digamos, son pocos y según la literatura la información es que más o menos hay una probabilidad de un 4% de que salgan animales con esta coloración negra, oscura. Pero sí, esa es la pregunta del millón. No se tiene un número para poder decir cuántos son los jaguares que hay en el país. El crecimiento de los jaguares en esta zona se explica por los esfuerzos de reforestación y conservación de las organizaciones. Ha aplicado tecnologías y mecanismos de monitoreo biológico en áreas silvestres protegidas del Área de Conservación de la Amistad Pacífico, teniendo en estos primeros días resultados increíbles con grandes evidencias de jaguar melánico y el famoso o conocido perro vinagre, que son especies muy emblemáticas. Estas especies normalmente están en las partes altas y frías de nuestro país. Bueno, y con esto llegamos al final de esta edición de Noticias. Gracias por su compañía. Le esperamos a las 10 en punto de la noche con más noticias. Hasta entonces.